Este puente de la Constitución no lo olvidará fácilmente la familia que habita esta vivienda en Sardina del Sur, que fue el escenario de este incendio. Fuentes del 112 confirmaron que había sido una moto la que se había prendido fuego en el interior del garaje de la casa. La columna de humo que emanaba del lugar obligó a la evacuación de personas que se encontraban dentro del domicilio por el tejado, contando con la ayuda de miembros de la Policía Local, de la Guardia Civil, los bomberos y una ambulancia que acudieron a la localización. Finalmente, no se tuvieron que lamentar daños personales, aunque dos personas fueron trasladadas a un centro sanitario al haber inhalado humo durante el incidente. Pero este no fue el único susto que hemos visto estos días por Santa Lucía de Tirajana. Así quedó el martes este vehículo tras quedarse sin frenos y volcar en la cuneta, lo que produjo un derrame de gasolina en la Gran Canaria 65, la carretera que lleva al casco del municipio. Sus dos ocupantes salieron ilesos. Y también espectacular fue el vuelco de este otro coche a la altura de Casa Pastores durante la madrugada del viernes al sábado 26 de noviembre. Tampoco se tuvieron que lamentar daños personales. Menos suerte tuvo un ciclista que falleció durante la tarde del pasado 17 de noviembre cuando circulaba por la carretera de los cuchillos víctima de una parada cardíaca. El grupo Nontrubada aprovechó el arranque oficial de las fiestas patronales del municipio para rendir este miércoles un homenaje al pueblo que vio nacer a la mayoría de sus músicos, Santa Lucía de Tirajana. Con la iglesia abarrotada de gente, el grupo de música popular, que lleva más de 30 años en los escenarios, realizó un original pregón donde recordó a personas que han destacado en la defensa de las tradiciones y en la preparación de las fiestas de Santa Lucía y de los labradores. También hizo un repaso a sus canciones más conocidas. Si alguna vez tienen la fortuna de visitarlo, tras transitar por un camino sinuoso, envolverles una espesa niebla y escuchar que el viento silba una melodía, presten atención especial a esa melodía, pues ese viento, esa melodía susurra su nombre, susurra Santa Lucía de Tirajana. En este mismo acto se coronó a Lucía del Carmen Ramos Báez como la Lucía Canaria de este año, elegida por votación popular. Por su parte, la Asociación Cultural Deportiva y Recreativa Santa Lucía y los Labradores reconoció la presidencia de honor de las fiestas patronales de Santa Lucía a Salustiano Toledo López, por su labor como presidente de la Comisión de Fiestas y su papel como abogado defensor en el juicio del Aragán junto a Benjamín Castro y Alfonso Pérez Silva. En el acto presentado por David Peñate, también se entregó el premio a Sara Suárez Sardiña como ganadora del concurso de redacción Maestra Clara Pérez Santanas. Comienzan nuestras fiestas mayores, nuestras fiestas patronales y para los que hemos nacido en Santa Lucía y nos hemos criado en Santa Lucía. Sabemos que nuestra fiesta nos hace cambiar durante esta fecha y es un verdadero lo que sentimos por las fiestas patronales, por las fiestas en honor a Santa Lucía. ¡Viva Santa Lucía de Tirajana! Las fiestas de Santa Lucía de Tirajana continúan este fin de semana con el tributo a Camilo, esta noche a partir de las 10. Mañana sábado a las 6 y media de la tarde con el encuentro folclórico Caldera de Tirajana, que este año contará con la actuación de Bejeque y el cuerpo de baile Tirajana. Y el domingo a las 12 del mediodía en el Polideportivo Santa Lucía Alson, con las actuaciones de la 101 Bras Van, Quilombo Improvisado, Pedro Afonso, Aceres y Son Caché. Decenas de personas acudieron al acto oficial del encendido de la iluminación navideña del pueblo de Santa Lucía de Tirajana. Un espectáculo teatral y musical dio paso al momento más importante de la noche, que protagonizaron el alcalde Francisco García, el concejal de Comercio, Sergio Vega, y el primer teniente de alcalde, Santiago Rodríguez. La iluminación del casco presenta este año novedades con diversos elementos en tres dimensiones. Además de la zona comercial y el casco del municipio, también hay iluminación especial y elementos decorativos en diferentes plazas, rotondas y parques de sardina, doctoral, balos o pozo izquierdo. El Teatro Víctor Jara de Vecindario acogerá mañana sábado la exitosa obra de teatro musical En Tierra Extraña, que cuenta en su reparto con Diana Navarro, Alejandro Vera y Adelino Piedad. Este trabajo de índole histórico nos cuenta cuando Concha Piquer deseó conocer a Federico García Lorca, el poeta más solicitado del momento y ella la más famosa cantante de España. La función empezará a las 8 de la noche. Las entradas aún se pueden adquirir de manera anticipada en la plataforma en 3.es y de manera presencial en el Ateneo Municipal. También mañana se podrán comprar entradas en las taquillas del teatro. El Área de Solidaridad del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana tiene previsto publicar un libro con 100 viñetas hechas por el alumnado de la ESO y de bachillerato para promover el respeto intercultural. Esta iniciativa será el resultado final de los encuentros que este año mantuvieron los humoristas gráficos Morgan y Carolina Bonino, con el alumnado de los institutos del municipio para enseñarles técnicas de dibujo y elaboración de viñetas. Ya estos humoristas gráficos, juntos con Padilla y Carlines, habían impartido unos talleres a principios de año, que culminaron con la exposición Las Gafas de Santa Lucía, realizada en el Ateneo Municipal con 56 viñetas por la convivencia, elaborado por los humoristas gráficos y las alumnas y alumnos que participaron en sus talleres. La Unión Deportiva Valos organizará, junto al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y Alfonso Serrano Joma, uno de los mayores eventos solidarios de fútbol base de los últimos años en el municipio. Se trata de una iniciativa que se va a desarrollar entre el 22 de diciembre y el 4 de enero en el campo municipal de Valos, con la intención de recaudar el máximo posible de juguetes y comida no perecedera. Veinte entidades ya han confirmado su participación en los llamados Encuentros Solidarios y se estima la participación de más de 2.000 niños y niñas desde las escuelitas hasta los equipos senior. Los calendarios de los mismos se publicarán en fechas venideras. Hasta hoy han dado el visto bueno a este evento la Unión Deportiva Los Vélez, el San Pedro Mártir, Casa Pastores, la Unión Deportiva Vecindario, el Ingenio, el Veteranos del Pilar, el Club Deportivo Doramas, el Arguineguín, la Unión Deportiva Telde, La Garita, el Juan Grande Femenino, el Club Deportivo Achamán, el Lomo Blanco, el Panadería Pulido San Mateo, la Unión Deportiva Tamar Aceite, el Muelle Grande, el Agüímez Club de Fútbol, el Unión Marina, el Club Deportivo Longueras y el equipo anfitrión. ¡Gracias! ¡Gracias!